ok mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de danitv hn en esta ocasión traemos el segmento número uno el blog número uno de tecnología así que les presentamos este blog ok como pudieron ver aquí en el título porque no debes comprar un iphone 14 si vives en honduras estos son los motivos y las razones porque no lo debes hacer ok como ustedes saben la compañía de apple o uno de los lanzamientos más importantes y más esperados por el público lo que es el iphone 14 de los que causó un gran impacto para la población debido que es un teléfono demasiado esperado por el público el iphone 14 siempre va a mantener sus tamaños en base a sus categorías anteriores como los cuales son el iphone pro max el iphone 14 regular el iphone mini ok hay varios tipos de colores está el color plata está el color morado está el color negro espacial también que son cuatro de los nuevos colores que han lanzado en este año así que en octubre van a estar disponibles en cualquier parte del mundo ya para que los puedas comprar y bueno vámonos directo al grano y este es uno de los motivos principales por los cuales no puedes comprar el iphone 14 en honduras si vives en cualquier parte de eeuu no tienes ningún problema como ustedes saben normalmente siempre ha existido la tarjeta sin que tú la puedes tocar y todo y la puede insertar y es una de las tarjetas que siempre se ha mantenido a todos los teléfonos móvil en latinoamérica pero en esta ocasión apple decidió usar una tarjeta es sin digital que ya no la puedes comprar ya no la puedes adquirir ahora sólo la puedes obtener de forma digital con un qr ya no necesitas ir a la tienda ahora puedes obtener un servicio de compañía de cualquier compañía que esté brindando servicio de forma digital lo cual en eeuu es muy común ahora con esta nueva tecnología con esta nueva actualización que hizo apple y algunas compañías más motivo por el cual no te conviene comprar un iphone 14 en eeuu es porque se ha eliminado de forma total la sin car la sin car física ya no está más disponible en eeuu si va a estar disponible y asegurado confirmado en mexico en las tiendas de mexico si puedes comprar un teléfono de apple y lo puedes utilizar en cualquier parte de latinoamérica porque mucha gente compra el teléfono estados unidos viviendo latinoamérica viviendo en honduras una de las razones principales es porque en eeuu se mantiene el precio original 1200 que es el precio regular del iphone más barato que hay en el mercado ahora mismo duras un teléfono de 1200 dólares como es un iphone 14 te anda costando alrededor de 52 mil 55 mil 40 mil depende de los revendedores el problema es que en honduras no hay apple en tebus y galpa en san pedro sur en la ceiba en las ciudades principales no existe una tienda oficial de apple entonces mucha gente acude a eeuu a comprar su teléfono con familiares o lo ordena ocasión no lo podrás hacer y si lo haces no te va a funcionar no vas a poder conectarte porque no vas a poder conectarte a una red lastimosamente todavía en la tecnología duras y avanzada las compañías como tigo claro todavía no se han actualizado no tienen la sincar digital lo que es la es sin ellos todavía siguen de forma física con su sincar así que mi parte yo te recomiendo que no compres un iphone 14 en estados unidos si lo piensas hacer tienes que asegurarte bien de que tu compañía ya sea tigo claro o cualquier otra compañía se actualice a la nueva versión de sincar digital pasaría si tú lo compras en mexico si te puede funcionar en honduras porque mexico es parte de latinoamérica y eeuu solamente se está limitando a su país en toda el área de eeuu apple tiene actualizado su nuevo sincar así que para la gente que desea comprar un teléfono en honduras o el salvador colombia en cualquier parte del país mi recomendación es que lo compre en mexico uno de los problemas sería que va a estar un poco más caro porque usted sabe en mexico los impuestos y todo eso un poco más caro y la gente siempre se aprovecha un poco más de subirle los precios así que si mi consejo te vale investiga bien llama a las compañías llama a apple pregúntales y lo mejor es que todavía no lo compres en eeuu a menos que la tienda apple te diga que hay un teléfono específicamente para la gente de latinoamérica de centroamérica los países que todavía usan sincar ok amigos y espero que esta información que les acabo de compartir sirva de mucha ayuda a ustedes si el vídeo les gustó dale like comparte suscríbete al canal activa la campanita y ya sabes gracias por estar aquí en mi primer vídeo blog de tecnología nos vemos a la próxima ya ya ahora ok Gracias.